Música Creo que vamos a empezar Os ponéis Hola a todos Dame un minuto que necesitamos Muy bien Pero yo no tengo que estar en el fin No hay un minuto porque te lo escribí No hay un minuto Por ahí también Sí, sí, sí Que él también es dentro de la cámara Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque me ha dicho el término que me ha dicho un momento para Un momento que es un segundo Un segundo Perfecto, perfecto Vale, vale Estamos Muy bien Bienvenidos todos, bienvenidas Yo veo que habéis tenido muchísimo tirón Porque hoy en día es muy difícil Convencer a la gente que vaya a un evento presencial Pero este tema es muy interesante Y también digo hola a Marcos Que es uno de nuestros erudiputados Que más hace cosas con nosotros Aquí en su casa Y en nuestra casa En la Casa de Europa Aquí en Madrid Y yo soy el que sabe menos De todo el tema Por eso no voy a hablar mucho más Y dar la palabra directamente a Marcos Para que dé la introducción Marcos Gracias Muchas gracias Jürgen En primer lugar Quería pedir disculpas por el retraso Y explicar la situación que vamos a tener Hemos estado Hemos sido conocedores De que vamos a tener una pequeña demora En la asistencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno Pero va a venir al acto Con lo cual hemos decidido arrancar Para que se incorpore en la segunda parte De esta presentación del libro Y esta conversación que vamos a tener Entre todos los asistentes A este evento El mar menor Es una voz Una voz En nuestro interior Para algunos Para algunos de nosotros Es una voz En nuestra memoria Una voz que nos transporta A la infancia Que hemos vivido en sus orillas A todos los veranos Que hemos aliviado el calor en sus aguas Y a momentos familiares Inolvidables Miles de murcianos Que año tras año Hemos repetido Los mismos rituales En playas De esta laguna costera Pero no solo murcianos Personas de toda España Habéis veraneado algunos Seguro En el mar menor Especialmente muchos madrileños Todos Hemos construido algún recuerdo En las aguas del mar menor Y muchos además Hemos construido Una infancia Una vida Que no se puede explicar Sin este paisaje de fondo Pero el mar menor También es Hoy día La voz De nuestra conciencia Para muchas personas Es un símbolo Un signo De nuestro tiempo En el que Una voraz Ansia De beneficios A toda costa Se lleva por delante Los más preciados Parajes naturales La degradación Del medio ambiente A manos del hombre Avanza Y lo vemos A pasos agigantados Un fuego Que a veces Se aviva Por la gasolina Que grandes Multinacionales A las que Probablemente No les importa La destrucción Que dejan a su paso Y luego se van Y en esta situación El mar menor Es la voz Que nos pellizca Nuestra conciencia Una de las mayores Joyas Medioambientales De la Unión Europea La mayor Laguna Costera Salada De la Unión Europea Una joya Que languidece Poco a poco Frente a nuestros ojos Que va perdiendo El brillo Que siempre La caracterizó Y se va opacando Hasta poder desaparecer La voz del mar menor También nos está Impulsando Actuar contra Esta injusticia Contra la degradación De esta laguna Y de todas Las joyas Naturales En peligro Que tenemos En nuestro país No es solo El mar menor Cuando empezó La legislatura europea Yo me comprometí Como único Eurodiputado En la región de Murcia A ser La voz Del mar menor En Europa A trabajar Para que Esta voz Se escuchase Más allá De nuestra tierra A que las instituciones Europeas Pusieran el foco En nuestra laguna Salada Que ya estaba Deteriorada En el año 2019 Y por eso Quiero dar las gracias A todos Los que día Tras día Trabajan En esta dirección En este rumbo A los que colaboran Para que la voz Del mar menor Sea cada vez Más escuchada Quiero dar las gracias Al Ministerio De Transición Ecológica A la vicepresidenta Teresa Rivera Que vendrá ahora Al subsecretario Miguel González Porque vuestro trabajo En el ministerio En defensa Del medio ambiente Y en particular Del mar menor Es encomiable El marco De actuaciones Prioritarias Del gobierno De España Está suponiendo A día de hoy Ya Un salvavidas Para esta laguna Cuando la región De Murcia No encontraba Un compromiso Institucional Vuestra presencia Aquí hoy Es una prueba más Que se suma A las incontables Muestras de apoyo Que habéis dado Al mar menor También quiero agradecer Y poner en valor El trabajo de Pablo Pablo Rodríguez Ross El autor del libro Del que vamos a hablar hoy Tanto su empeño profesional Como la dedicación Con la que ha escrito Este libro Es incomiable Y es muy importante Poner negro Sobre blanco La situación de la laguna Y un relato De los hechos Porque Ayuda A levantar Conciencias Y a expandir El mensaje Ante tantos Mensajes Interesados Tantos bulos Tanto dinero Invertido Y lo sabemos Muy bien En confundir A la población Por determinados Intereses económicos Que todos conocemos Muchos de ellos Están A veces Financiados Por quienes Contaminan El mar menor Un relato Claro Y sincero Nos presenta Tu libro Un relato Claro Y sincero Sobre la situación Era muy necesario Y es más necesario Que nunca Y por último Quiero agradecer También El trabajo Que hacen Divulgadores Como Isabel Moreno Que tanto En el programa Aquí la Tierra Como en el resto De sus proyectos Hacen una labor Fantástica No solo Divulgadores Ella También Científicamente Hace una labor Impresionante Pero hace Mucha Divulgación Y es una labor Fantástica Para Que todos Tengamos las herramientas Para entender Analizar Y desechar Esas informaciones Erróneas Sobre el medio ambiente Y por último Como no Daros las gracias A todos A los que habéis venido Hoy aquí esta tarde A todos Por venir Por Entiendo que si venís Tenéis un compromiso En la defensa Del medio ambiente Un compromiso Con nuestras joyas Naturales Que os ha hecho Venir hoy Aquí Y espero Que ese compromiso No caiga en saco roto Al contrario Yo creo que es fundamental Ese compromiso Para mantener Aunque sea viva Un poquito La llama De la esperanza Sobre el mar menor Y este compromiso Ciudadano Anónimo Es el que sin duda Va a salvar El mar menor Del resto de intereses Que pretenden destruirlo Solo para aumentar Unos beneficios Muy concretos Para mí Y voy concluyendo Ya es un honor Contribuir A que esa voz Del mar menor Suene más fuerte En Europa Aquí en la sede Del Parlamento Europeo En Madrid Organizando Este debate Y esta presentación Del libro La Unión Europea Todos los ciudadanos Saben En la Unión Europea Todos los ciudadanos Tienen que saber Que la muerte De la laguna Significaría Perder uno De nuestros Emblemas Medioambientales La muerte De un trocito De nuestro corazón Europeo Y yo desde que Comencé mi trabajo Como eurodiputado Hemos sido Incansables Para que las instituciones Europeas Pongan el foco En el mar menor Y conseguimos Algunas cosas Conseguimos que una visita De eurodiputados Fuera En persona A la laguna Para investigar La situación Estuvimos con todos Los colectivos Con todas las personas Involucradas Que nos relataron Su estado Muchos De lo cual Sale en el libro Que vamos a ver hoy Nos implicamos También al 100% Para que el Parlamento Europeo Aprobase un informe Mi grupo político Fue quien más Enmiendas Consiguió incluir En ese informe Tras la negociación Y que fueran aprobadas Y el resultado Es un informe Muy contundente Que deja muy clara Por un lado Las causas De la degradación Del mar menor Y por otro lado Las consecuencias Que tendría Su degradación Y las acciones Que hay que hacer Para revertir Esa degradación La inacción Especialmente De la administración Regional Pero también La agricultura ilegal También el abuso De los nitratos Vienen reflejados En ese informe Como las causas Principales De esa Degradación Un informe Que por cierto Ha sido ignorado Prácticamente En sus recomendaciones Por el gobierno Regional Tras casi ya Más de un año Y medio De su aprobación Y ante esto La acción Del gobierno De España Con ese marco De actuaciones Prioritarias Que hemos Que hemos Dicho Al principio Que ya ha invertido O ha planificado La inversión De casi 500 millones De euros Algunos de ellos Procedentes De fondos europeos Van en la línea De lo que sí señaló El informe Del Parlamento Europeo En la línea De lo que realmente Necesita Del mar menor Así que Quiero daros La bienvenida A todos A este coloquio A esta presentación Del libro Que estoy seguro Que también va a ayudar A fortalecer Esa voz Del mar menor Y que va a ayudar Aunque sea Un pequeño granito De arena A impulsar Su recuperación Y sin más Voy a dar la palabra Al verdadero protagonista De la tarde Que es Pablo Rodríguez Rod Que es la persona Que ha escrito Este libro Pablo Tiene la palabra Muchas gracias Ahora sí Bueno pues Muchísimas gracias Marcos Me sumo a todos Tus agradecimientos No lo voy a repetir Porque si no Estaremos aquí Muchísimo tiempo hablando Gracias a los organizadores De esta casa Que también nos han acogido Y el protagonista En realidad Es el mar menor Que no puede estar aquí presente Nos podremos haber Traído una botellilla De agua De allí Para que estuviera Pero no lo está Pero sí que está Bueno También con Miguel González Que es una persona Que está prácticamente Más en el mar menor Que en la castellana Aunque parezca mentira Y le está cogiendo El gusto A trabajar Con el tema Y agradecerte Tu presencia A Isabel Por supuesto Que sorprendentemente Es una persona Que se ha leído el libro Pero no porque Tuviera que presentar Sino muchos meses antes Y eso siempre A uno le hace ilusión Bueno Como Marcos Comentaba En su presentación El mar menor Forma parte de la vida De muchos de nosotros ¿No? Conformando Nuestros recuerdos Y nuestras vivencias Nuestra infancia Y por lo tanto Que somos Al fin y al cabo Como personas En gran medida Esto parece una cuestión Dicha un poco Un poco cursa Incluso diría alguien Pero es la realidad El medio ambiente Juega un papel clave En cómo nos conformamos Como personas Aunque no nos demos cuenta Juega un papel clave En cómo son Cómo es nuestra cultura Nuestra identidad Nuestra costumbres Tradiciones Etcétera Etcétera Que a veces son importantes A veces no tanto Pero es innegable La influencia del mismo Yo nazco En Cartagena Uno de los municipios Que tiene Parte de la costa Del mar menor Para quien no lo sepa Y mi infancia Sucede allí Desde el punto de vista De mi contacto Con la naturaleza Y de mi contacto Con el medio marino En el mar menor Es donde yo Aprendo a nadar Donde yo aprendo A bucear Es verdad que es más fácil Nadar en el mar menor Porque tiene más salinidad Entonces flotan más Pero bueno Muchos hemos aprendido ahí Luego pasamos ya Al mediterráneo O como lo llamamos Allí El mar mayor Esto no es broma Es verdad Al mediterráneo Lo llamamos el mar mayor Y bueno Cuando llego a la universidad Este era tal El vínculo que tenía yo Con el mar menor Que dije Oye pues Yo estudiaba ambientales Y quería empezar a investigar Y dije Pues por qué no investigar El mar menor Que es una cuestión Que vitalmente Estados superunidos Bueno pues Que científicamente También lo sea Me paso un par de años Investigando En el mar menor Al final de la carrera Acabo mi carrera Y me voy a A diversos sitios Paso por Reino Unido Paso por Por Mallorca Luego me voy a Barcelona A hacer el doctorado Pero estoy trabajando Entre Suiza Estados Unidos Canadá Expediciones oceanográficas Pues prácticamente Estuve en todos los océanos Del planeta Más o menos tiempo Y bueno Al final va pasando la vida Pasan los años Si el mar menor sigue allí Y unos diez años después Cuando comienzo a trabajar En el Ministerio Para Transición Ecológica Me reencuentro de nuevo Con el mar menor No me reencuentro con él Desde un punto de vista científico Ni desde un punto de vista personal Sino más desde un punto de vista Social Político Y administrativo De cuál es la situación Y lo que uno se encuentra Diez años después Es que Lo que decían mis profesores Y profesoras Y la gente que trabajaba Y que me daba clase Diez años antes Era exactamente lo mismo Nada había cambiado Todo seguía igual De hecho seguía peor Porque había sucedido La sopa verde De 2016 Los eventos de mortandad de fauna 2019-2021 Y al final hay una situación Bastante Bastante de antes Que hay una situación Que cuando la gente Lo hablaba antes Y lo ha hablado mucho con Isabel Cuando la gente Que no es oriunda de la zona Se aproxima No comprende Cómo eso sucede No comprende Cómo se llega A ese límite No comprende Cómo se llega A una situación Ambientalmente Socialmente Etcétera Tan absurda Es un poco Lo que me lleva a mí A escribir el libro A transmitir esta visión Que es la mía Y es una de las muchas Que hay Pero es la idea De que La situación Que vive el Mar Menor Es una crisis ambiental Pero es una crisis social Es una crisis política Es una crisis económica Es una crisis científica Es una crisis que afecta A multitud de elementos Y por lo tanto No se puede solucionar Solo atacando O atajando Las causas De uno de ellos Es una situación Que nos muestra Que precisamente Cuando se rompen Los límites De la naturaleza Que los tiene Pues suceden Este tipo de desastres Y por poner un ejemplo Inicial Pues tenemos un estudio Que se ha publicado Este año En la revista Nature Communications Por el Banco de España Que ha cuantificado En 4.800 millones La pérdida del valor De las viviendas Del entorno Del Mar Menor Debido Al estado Ecosistémico Del mismo No debido A otros factores Por lo tanto La situación Es esa Ha sido un libro Que ha sido Bueno Fue muy duro De escribir Porque En realidad Estás escribiendo Acerca de algo Que Para los que somos Sensibles Con este tema Pues Te duele bastante El tener que escribirlo Te duele bastante Rememorar cosas Que han sucedido Pero en todo caso Espero Y creo Que sea útil Para Bueno Generar una reflexión En cierta manera De Que en el Mar Menor Las cosas tienen que cambiar Que hay visiones alternativas A las predominantes Y que Esto solo se consigue Pues a través De la concienciación Y a través De Tomarse en serio Esta cuestión Y yo creo que el libro Pues puede ayudar a eso En el Mar Menor En general Nos encontramos muchas veces Con un problema Esta es mi opinión personal Con una especie Yo lo llamo La trampa De los consensos Parece que hay consensos Acerca de Determinadas cuestiones ¿No? Cuando uno le pregunta Por ejemplo A cualquier persona allí Oye ¿Tú quieres recuperar El Mar Menor? Claro Todo el mundo te dice que sí Todo el mundo está de acuerdo Ahora Cuando llega el momento De plantear las medidas Cuando llega el momento De señalar las causas Las responsabilidades Los culpables Etcétera Etcétera Por mucho que estén Judicialmente acreditados Incluso La gente Pues no muestra Tal grado de consenso Y entonces Empiezan Los problemas Dejo el resto De Dissertaciones Para el debate Simplemente decir Este libro Lo Lo empecé a escribir Y lo que En 2021 Lo quería acabar Antes de que acabara 2021 Porque es Cuando nacía mi primer hijo Lo que no conté Es que cuando se acerca El nacimiento de un hijo Uno se pone nervioso Entonces No me dio tiempo A acabarlo Me faltó un capítulo Y lo tuve casi un año En el ordenador Hasta que al final Saqué un rato Muchos ratos Para acabar el último capítulo Por lo tanto Un libro que escribí Al 90% Antes de ser padre Lo que igual quiere decir Que está escrito Por una persona Que es muchísimo más inteligente Que yo ahora mismo Tú me entiendes Isabel y yo Estamos en la misma fase Respecto a la crianza Y Y yo ahora De hecho esta tarde mismo Abría el libro Y leía cosas Que yo no me acuerdo Haberlas escrito Y no Y es verdad Que lo he escrito Yo no soy tan famoso Como para que Alguien me escriba los libros Pero francamente Muchas veces Y se me comentaba antes Cosas que yo decía Ah, eso Al final Eso está en el libro O sea, no me acuerdo Por lo tanto Si tenéis alguna pregunta De algo que yo he puesto aquí Y os digo Que no me suena Pues que si hay Benévolos y benévolas Y nada Muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Ahora sí Y yo esperar Claro, claro Pues igual te pillo Porque yo voy a hacer preguntas Sobre lo que aparece En tu libro Que por cierto Este es el mío Me lo voy a volver a traer Para acá Bueno, muy buenas tardes Muchísimas gracias Por estar aquí Yo soy Isabel Moreno Soy física Meteoróloga Soy europea En Clemente Pacta Embasador Y estoy aquí Moderando Esta mesa De debate En la que vamos a hablar Del libro De Pablo Y bueno Como ya se ha comentado Varias veces La vicepresidenta Llega con un poco De retraso Entonces nos acompaña Miguel González Que es subsecretario Para la transición Ecológica Y reto demográfico Y ya que Estamos en esta mesa Con Pablo Que tiene un perfil Científico Y con Otras dos personas Que tienen un perfil Político A mí me gustaría Preguntar Dónde O mejor dicho Cómo se coordina La ciencia Y la política La política Y la ciencia Porque claro Pablo Empezó estudiando Este problema Desde un punto de vista Científico Pero después Estuvo ayudando Como indica en el libro Desde el ministerio Desde la política También se necesita La ciencia Y me gustaría Que contaseis un poco Cómo se hace Esta conexión Entre ambos mundos Voy a empezar yo Porque mi jefa Acaba de salir Así por lo menos Me he sentado Y contesto una Y no tengo sensación De haber solo Ocupado la silla Entonces empiezo Bueno yo quería Agradecer estar aquí Como bien decía Pablo El mar menos Se ha convertido En parte de mi vida Porque Se ha convertido En parte de mi vida Porque evidentemente La coordinación Del marco De actuaciones prioritarias La ha venido Realizando junto A Paca Baraza Que todos conoceréis También Presidente de la Comunidad Canales De El Taibilla Actualmente Comisionada Para el ciclo Del agua Y restauración De ecosistemas Con lo que Claro Estaba dando vueltas Ahora Yo no sé Si he ido 12, 14 o 15 Vezes ya a Murcia Si soy murciano Puedo contar de todo Duermo en el rincón De Pepe Me llevan a comer Al churro Ahí a la pequeña Taberna Conozco desde San Pedro de Pinatar Los Alcáceres La Unión Fuente del Álamo Lo que queráis Y tiene mucho mérito Porque yo soy toledano O sea que En ese sentido Nos quiero contar Algunas de las cosas Que me habéis dicho Cuando he estado allí Sobre algún tema Vinculado al agua Lo dejo en ese punto Entro en materia A ver Eso era mi introducción Perdona Aprovecho A ver Si seguís el marco La línea 8 Es la línea científica Y nos juntamos siempre Con una cantidad Inigente De científicos Que van desde Todas las universidades CSIC Institutos y demás Hay dos temas Que aparecen siempre Cuando hablamos de este Que es lo descompasados De los tiempos Normalmente el científico Lo primero que te dice Es que no pueden ir Al ritmo que te plantea La política Y parte de razón hay Es decir Tienen un planteamiento Por un lado Por su parte De seguir con rigor Y a un plazo Mientras que nosotros Necesitamos unas respuestas A veces un poco más rápidas Para poder trasladar Informar Y actuar Eso es cierto Y también es cierto Que a la inversa Nosotros venimos pidiendo Fundamentalmente Que la información Que se facilite Sea mucho más accesible Y mucho más comprensible Es decir Si algo pretendemos Y el caso del Mar Menor Es un ejemplo Es que sea una información Que sirva para el ciudadano Para entender Qué estamos haciendo Y dónde estamos Para el político De cara a la toma De decisiones Y por tanto Que sea comprensible Para nosotros Y efectivamente También Para el resto De sectores Educadores ambientales O cualquiera De políticos Escuchamos escuchar Y entender No voy a poner Nombres y apellidos Pero todos conocéis Políticos Que han dicho Verdaderas aberraciones Donde se nota Que lo que desconocen Es lo más básico De la materia Que están gestionando En el sentido Que el político Entienda y escuche Es un elemento Trascendental Y en ese sentido Entender Escuchar Integrar La ciencia En la toma De decisiones Y como decía Marcos al principio El papel fundamental Para desenmascarar Bulos Y el bulo Es el negacionismo El bulo Es el retardismo Que es otro modelo De negacionismo Hoy en día Infinitamente más peligroso Porque es infinitamente Más compensible Aunque es igualmente falso Y evidentemente Divulgar Como decía De manera accesible En un diálogo Efectivo Entre todos Ese sería un poco Mi planteamiento No sé si Marcos Quiere añadir algo O si no Pablo Lo que queráis Bueno yo creo que Ciencia y política Tienen que ir de la mano Los que tomamos Decisiones políticas En el ámbito legislativo Como estoy yo O en el ámbito ejecutivo Como están ellos Necesitamos El asesoramiento científico Hay mucha Gente que piensa Que la ciencia Lo es todo Pero no La ciencia Y yo soy científico También vengo del mundo De la ciencia La ciencia La ciencia nos da Diagnósticos Nos da datos Y nos plantea soluciones Y luego la política Tiene que elegir Esas soluciones Contrapesando Y poniendo en la balanza La inversión Que requieren Esas soluciones Los pros Y los contras Y los contras Que tienen esas soluciones Pero para poder poner Todo eso en la balanza Necesitamos Una buena batería De asesoramiento científico Por lo tanto Aquel político Que pretenda En determinadas cuestiones Como es este caso Como es la regeneración O analizar las causas De la degradación Para proponer medidas Para la regeneración De una laguna costera O tiene El asesoramiento científico O tiene todos los datos O sabe De donde proceden Las fuentes Que han llevado A esos episodios De anoxia O corre el riesgo De creerse Algunas cosas Que se divulgan Sin ningún Rigor científico Y ojo Hay que Yo aquí Igual que en la medicina Se habla tanto De ciencia Y pseudociencia En el mar menor Estamos viendo Muchísimas pseudociencias Muchísimas pseudociencias Muchas páginas de periódico Que pone Un nuevo informe científico Y dices tú De informe científico Que lo firma Una persona Que tiene una titulación Pero que no ha sido Enviado A ninguna publicación científica No ha sido revisado Por pares No ha sido comprobada La metodología No ha sido Comprobado Los resultados Simplemente es El informe De una persona Que sirviendo A unos intereses Dice Que eso es Pseudociencia Y está habiendo Pseudociencia Con el mar menor Ahí lo veo Sí, yo por complementar Un poco Lo que han dicho Tanto Miguel Como Marcos Los bulos O la información Pseudocientífica Al final Permean Más o menos Está en mi opinión En la sociedad Dependiendo de Una serie de factores ¿No? Cuanto mejor Sea la ciencia Y cuanto más ciencia Haya Y más robusta Y más publicada Como dice Marcos Este Es más difícil Que los bulos Permen Es como nuestro sistema Inmunitario Antibulos Aún así Muchos van a permear Porque la ciencia Evidentemente Por sí sola O la razón O los datos por sí solos No valen No valen Pero obviamente Si hay una ciencia Robusta Y una ciencia Sobre todo Bien comunicada Y que la sociedad Sea consciente De que esa ciencia existe Y aquí en el mar menor Tradicionalmente Se ha pecado Mucho De una mala comunicación Científica Pese a que sí había Evidencia disponible Ha hecho Que nuestro sistema Inmunitario En esa zona Este muy débil Y que muchas veces Cualquier cosa Te la acabes creyendo También se debe A una cuestión A que Pese a que pueda haber Determinados lobbies O determinados sectores Que lanzan Determinados bulos Estos mismos bulos Se han lanzado Durante muchos años También desde Determinadas instituciones Públicas Y esto me parece Muchísimo más peligroso Porque al final Lo que abonan Es el terreno Para que cuando lleguen Otra gente Con otros intereses espurios Pues Y lancen sus bulos Estos bulos Al final Agarren más fuerte Por decirlo De alguna manera Y permeen más Las instituciones Tienen una responsabilidad Como bien decía Miguel De transmitir La información Veraz De transmitir La información Más correcta posible Para que la ciudadanía Esté informada Cuando se transmiten Durante décadas Informaciones Pues que no son rigurosas Al final Lo acaba pagando En este caso El Mar Menor Por poner un ejemplo Había un Consejero autonómico Hace Hace Siete u ocho años Responsable Del Mar Menor Que decía Que un campo De lechugas Era más sostenible Que un bosque De pinos Estas cosas Se han dicho Desde los poderes públicos No lo ha dicho Una agencia O algún propagandista Esto se ha dicho Desde las instituciones Y esto es verdaderamente Peligroso Y luego hay una cuestión Que ha mencionado Marcos Que a mí siempre me gusta Incidir en ella Que es acerca De que la ciencia Plantea soluciones Y a veces hay cosas Que son científicamente Posibles Son Tecnológicamente Viables Pero puede ser Que políticos Socialmente No sean deseables Y siempre Hay que evitar Un poco Esconderse detrás De la ciencia Para tomar O no tomar Determinadas decisiones Pues Hacemos una Recapitulación Que Ya que acaba De incorporarse La vicepresidenta Estábamos hablando De Cómo se coordinaba La ciencia Con la política En asuntos Como el que trata El libro de Pablo Y entre las Diferentes respuestas Que habéis lanzado Hemos hablado No solamente De la política Sino de otros sectores Que también son importantes Porque claro Al final también Necesitamos involucrar A la sociedad Necesitamos divulgar Etcétera Y precisamente En relación a la sociedad Es de lo que Voy a preguntar ahora Porque Pablo En tu libro cuentas No sé si de esto Te acordarás o no Cuentas una anécdota De una mujer Que En uno De estos episodios En los que aparecieron Tantísimos peces muertos En la costa Una mujer decía Que ella no era consciente De la cantidad De biodiversidad Que había en la laguna Entonces Esto Llama muchísimo La atención Porque es una persona Que está viviendo allí Que tiene la laguna Enfrente de su casa Todos los días Y no es conocedora De lo que significa Realmente ese espacio Para la biodiversidad Y para su vida también ¿No? Entonces A mí me gustaría Preguntar aquí Varias cosas En primer lugar ¿Qué se os ocurre Que habría que hacer Para involucrar a la sociedad? Para que sepa Verdaderamente Qué es lo que tiene Frente a sus ojos Y por otro lado ¿Cómo puede aportar La sociedad Para proteger En este caso particular El mar menor Que es de lo que estamos Hablando en el libro Pero claro Es que esto se podría Abrir a todo Porque El medio ambiente No es ajeno A nuestras vidas Entonces Bueno Eso ¿Qué se os ocurre Que se podría hacer Realmente Sí Por recapitular La anécdota Que cuenta Isabel Que sí que es cierto Que me acuerdo De que la puse En el libro En este caso Fue en una presentación Del libro Precisamente En los Alcázares Que es una localidad Del mar menor ¿Vale? Y al acabar Se me acercó Una señora Que tendría Me dijo Que tenía Casi 80 años Y me dijo Mira Esa es mi casa Y me señaló Una casa Que estaba delante Del mar menor Y la frase concreta Que me dijo Y sé que Me acuerdo Porque me impactó Muchísimo Fue Yo vivo ahí He vivido ahí Toda mi vida Delante del mar menor Y yo no sabía La vida que había En el mar menor Hasta que apareció Muerta en la orilla Y a mí me impactó Y a mí me impactó Muchísimo Y desde ese momento También empecé A pensar Mucho En la pregunta De Isabel ¿Por qué sucede esto? Y cómo se puede solucionar? Al final Yo creo que La educación ambiental Es clave Desde edades tempranas Sobre todo A nivel formal En la educación formal Que al final Es por donde pasa Todo el mundo En la no formal Yo ahora como padre Ya me doy cuenta Que la no formal Al final Los padres Que están más concienciados Pues llevan a los hijos Y los que no Pues no tanto Ambas son esenciales Y yo creo que En el caso del mar menor Ha habido muchísimas décadas De dejación En esta línea Y ha originado Pues que se ve En casos De este estilo Que haya gente Que vive delante Y no sabe Que hay anguilas O que hay Otros peces Semejantes A los peces pipa Que son semejantes Al caballito de mar Pero no son exactamente Un caballito de mar No saben Y los tiene Delante de su casa Me vas a permitir Que tire del hilo ¿Qué propuestas concretas Propondrías? Que cuando decimos Más educación ambiental ¿En qué se materializaría Eso en este caso? Bueno Más educación ambiental Primero Que a nivel Por ejemplo A nivel de educación formal Hay una cosa Esto lo digo ya También como hijo de maestra Que trabaja allí Y sé muy bien Lo que se explica Lo que no se explica Y mi madre siempre me dice Es que está pasando Lo del mar menor Y por ejemplo A nivel del currículum educativo No lo explicamos ¿No? Pasan este tipo De sucesos Tan traumáticos Y muchas veces No los tenemos Como un contenido Es una cosa Que depende De la voluntad Del maestro O maestra ¿No? Entonces Una solución sería Pues que la educación Fuera más permeable A los problemas Inmediatos Desde el punto de vista ambiental Que están sucediendo En su entorno Luego por supuesto Que la La culturización científica Y ambiental La divulgación científica No recayese En las manos De gente Con buena voluntad Sino que fueran Actividades Que se fueran Profesionalizando Cada vez más Y que se promovieran Desde las instituciones públicas Yo considero aquí Que en este caso Pues seguramente Las instituciones académicas Las universidades Podrían haber hecho Muchísimo más De lo que han hecho En esta línea Y la educación Ambiental De estos temas Ha quedado muchas veces En manos Veo a Pedro De la Asociación De Naturalistas Del sureste Ha quedado muchas veces En manos De entidades Que han puesto Toda su voluntad Todo su buen hacer Para suplir Estos huecos Que en los cuales Yo creo que debería Debería haber estado La administración Y las instituciones Académicas ¿Queréis intervenir? ¿Queréis dar? Claro, no, no Esto es una conversación Si queréis intervenir Intervenís Lo primero Mil disculpas Por llegar tarde La verdad Es que tenía muchas ganas De estar aquí Desde el principio Pero La gente del agua Es muy apasionada Como la gente del mar Y teníamos Consejo Nacional del Agua Y los he dejado Sin terminar la reunión Pero no me podía ir Antes del momento En el que me he ido Y muchas gracias Pablo Por venir aquí A presentar tu libro En esta casa Creo que es muy simbólico Muchas gracias A los anfitriones La delegación De las instituciones Comunitarias De la Comisión Aquí en Madrid Y a un europarlamentario Que lleva Que lleva el mar menor En el corazón Pero que sabe Lo importante Que es Defender Este tipo De preocupaciones También donde toca A la hora de la verdad Las decisiones En gran medida Se toman Como regulador Nacional En el ámbito doméstico Europeo En el Parlamento Europeo Y por supuesto Isabel Que Isabel ayuda mucho Porque parte de lo que Habéis estado contando Tiene mucho que ver Con el perfil Que representa Isabel Yo creo que todos sabemos Que la gente Ya no se conforma Con ir a votar De vez en cuando Y se acabó Todos sentimos Que queremos ser Partícipes Prácticamente En el día a día De los procesos De toma de decisión Que nos permiten Perfilar el presente Y el futuro Y queremos correr Los riesgos De hacerlo bien O hacerlo regular Pero ser protagonistas De esa decisión Y es verdad Que votar Es muy importante Y es verdad Que es también capital Respetar toda esa Institucionalidad Que nos permite Ordenar un poco Los procesos De toma de decisión Pero está claro Que hay que Mejorar Facilitar Actualizaciones De esa participación En las decisiones Colectivas Es verdad Que la ciencia El conocimiento La investigación Debe ser Un referente Que siempre Sea tomado en cuenta Los procesos De toma de decisión Porque se reduce El margen de error Porque son decisiones Más solventes Y es verdad Que sin una Participación Social directa Es decir La ciencia Pensada Como una atalaya Desde la que Se dispone Del conocimiento Pero eso no conecta Ni con la sociedad Ni con los procesos De toma de decisión Pues nos quedamos Un poco aislados Así que Hay una necesidad De traducir Ciencia En divulgación En opinión pública Y no solamente A través de la educación Formal Y de la escuela Sino también A través De la sensibilidad Y el nivel De madurez De los ciudadanos Por eso También Le hacía Este gesto A Isabel Que me parece Muy importante Pero luego Es capital Entender De qué manera Se puede establecer Un diálogo Muy ágil En esos procesos De traducción De ciencia Conocimiento De divulgación Y sentir social En los procesos De toma De decisión Reglada Y ahí es donde Yo creo Que hemos ido Mejorando mucho Hay cauces Más o menos Institucionalizados Para esa participación Es necesario Seguir innovando Al respecto Y yo creo Que ha habido Algunas herramientas De innovación Que hemos venido Testando En estos últimos años No solamente Aquí En otros muchos sitios Uno de los ejemplos Que últimamente Se pone Con más frecuencia Es Esas Asambleas Ciudadanas Por el clima En el que Se identifican Un número De ciudadanos Con un nivel De conocimiento Medio Absolutamente Al uso En una sociedad Que no saben Ni mucho Ni poco Les suena El asunto Les parece Más o menos Relevante Pero no han tenido Nunca una implicación Ni una formación Directa En el asunto Y que después De un proceso De participación Y debate Y de configuración De respuestas Más o menos Articulada Y contando con acceso A información solvente Salen verdaderos Activistas Para con los que Es muy importante Ni generar frustración Con respecto A las propuestas Que se plantean Es decir Encontrar la manera De canalizar esto Ni obviar El papel También Tan relevante Que tiene De cara a esa Divulgación Después del conocimiento General Y yo creo Que esto pasa Aquí en el mar menor Y pasa En las experiencias Que tú cuentas En tu libro De qué manera Durante demasiado tiempo Faltaba Esa conexión Con el sentir Con la emoción General Porque o no se conocía Porque o no se conocía O no se apreciaba Suficientemente O no se conocía O no se apreciaba Suficientemente El riesgo En el que se estaba Incurriendo Porque las dos cosas Son importantes Lo que se tiene Y los riesgos Que uno no está dispuesto A asumir Bueno, vale Yo puedo aceptar Un cierto nivel de riesgo Pero claro Un umbral A partir del cual No estoy dispuesto Si a mí me llegan A decir Que todo esto Que pasaba Que yo miraba Para otro lado Iba a acabar En los términos En los que he acabado Hubiera reaccionado Mucho antes Y es verdad Que todavía Nos falta Afinar Esa capacidad De comunicación De explicación Sencilla Pero solvente Y simultáneamente Mi lectura Es una lectura Enormemente positiva No ingenua Positiva Y digo no ingenua Porque yo creo Que hay que ser conscientes De que todavía Tenemos un recorrido Por hacer enorme Que todavía Muchas veces Uno tiene la impresión De que La preocupación O la pereza O el nivel De ocupaciones Inquietudes Que tiene cualquier ciudadano En su día a día Pues le lleva A una reacción Muy humana Muy cómoda De bueno, vale Muy bien Pues ya habrá alguien Que lo resuelva Pero tampoco Me aturulles Con tanta información Y si no hay Esa presión social Esa conciencia social Es mucho más difícil Tomar decisiones Que no se ven respaldadas Desde el punto de vista De los decisores públicos Si no se articula Cada vez mejor Ese canal de comunicación Con el conocimiento Con la ciencia Es más fácil Errar O desconocer Elementos importantes En ese proceso De toma de decisión Y me parece Que estamos En unos años Sumamente interesantes En una sociedad Mucho más digitalizada Con acceso a información Verdaderamente abrumadora Hasta el punto De que quizá Es tan abrumador Que ni siquiera Tenemos claro Que no nos perdamos En la biblioteca Por tanto Eso no es información Eso es disponibilidad Pero no necesariamente Es estar bien informados Fortalecer No solamente El diálogo Decisor Ciencia Sino El diálogo Ciencia Sociedad Y sociedad Decisores Es muy importante Otros ejemplos clásicos Efectivamente Son el panel Intergubernamental De cambio climático O el panel Intergubernamental Para la biodiversidad De los ecosistemas Es decir De qué manera Se organiza Razonablemente De una forma Cada vez más ingeniosa Más innovadora Ese diálogo Entre Entre decisores Y ciencia Y ese diálogo Triangular Con la sociedad Y yo creo que ahí La capacidad De traducción El lenguaje Para todos los públicos De los mensajes Relevantes Desde el punto de vista Del conocimiento Pero pertinentes Desde el punto de vista Del proceso De toma de decisión Es importantísima Y es una aventura Apasionante Yo creo que Está muy bien Seguir avanzando Y además Complicadísima Para que queden Al menos cinco minutos Para Preguntar A las personas Que estáis aquí Acompañándonos Acompañándonos Es que Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Que tengo A la vicepresidenta Que tengo a Marcos Y que tengo a Pablo Para preguntar una cosa Que aparece también En el libro Entonces os pido Por favor Que contestéis En Venga Un minuto Cada uno Que lo voy a cronometrar Y Ah que puedo Bueno pues Entonces en vez de Treinta segundos Un minuto Y medio Os doy Para contestar Pablo En su libro Dice Que la batalla De la transición Ecológica Se está librando En el mar menor Y a mí esto Leerlo Me impactó muchísimo Entonces primero Le escribí Para decir Hubieses puesto Esta frase Igual Si Cuando escribiste El libro Hubiese estallado La El revuelo Que se ha montado Con Doñana Por ejemplo Pero la pregunta Sobre todo era ¿Por qué Dices Dices esto Que la batalla De la transición Ecológica Se está librando En el mar menor Y si crees Que sigue siendo El foco principal Si se han abierto Más frentes Y mira Es que de hecho Lo voy a cronometrar Para no pasarnos Y que la gente Puede hacer preguntas Sí efectivamente Cuando yo acababa De escribir el libro No había Estallado O no había llegado Doñana A la fase Que Que llegó Pero sí que había Advertencias Desde la ciencia El director De la estación Biológica De Doñana Lois Reivilla Hoy Lois Reivilla El hoy Hice una entrevista Hablando De lo que podía Pasar en Doñana Y él dijo Una frase Que me impactó Mucho Dijo Si seguimos Por este camino No habrá Ni Doñana Ni fresas Al final Nos vamos a quedar Sin todo Lo comenté Con un amigo Mancheo Y me decía Si seguimos Así con las tablas De Daimiel Ni tablas De Daimiel Ni vino Y yo al final En el libro Decía Pues Ni mar menor Ni lechugas Al final Si no cuidamos El medio ambiente No cuidamos Nuestro sector productivo Tampoco Y por eso decía Que en el mar menor Junto con estos otros sitios Yo considero Que se está Librando la batalla De la transición ecológica Desde el punto de vista Más ambiental Porque son lugares En los que El cambio global Se da cita De manera multifactorial No solamente Tenemos Procesos Como la eutrofización También tenemos El cambio climático Que lo envuelve todo Pérdida de biodiversidad Contaminación Cambios en los usos Del suelo Sobre explotación De recursos Hay determinados Puntos calientes Los cuales Son ejemplo De Cómo no se deben Hacer las cosas Pero también Siendo optimistas Y no ingenuos Cómo se pueden Empezar a hacer mejor Así que por eso Era esa Esa frase Muchas gracias Estás adaptado Al minuto 30 Clavado Vicepresidenta Quieres añadir algo Sí Yo creo que La batalla De la transición ecológica Se experimenta Se vive Y genera Enorme atención En el mar menor Un ecosistema Prácticamente cerrado Donde las amenazas Vienen de tierra Pero donde todos Los elementos Y las presiones Son importantísimas Y acumuladas En Doñana Y en En términos generales Yo diría Que lo sorprendente Y por eso El trabajo continuado La divulgación La capacidad de explicación Es tan importante Es que Cuando hace no tanto tiempo A pesar de todo Nadie daba un duro Hoy nadie quiere salir Del espacio En el que poder contribuir A resolver Esa situación Que no digo Que esté todo ganado tampoco O sea Ni en Doñana Ni en el mar menor Ni en las tablas De Daimiel Ni en ningún sitio Pero sí Ha habido Un primer cambio De actitud Muy importante Y es que De esto me burlo Porque me puedo burlar Me lo puedo permitir Porque no se presta atención De esto No me puedo olvidar Y tengo que prestar Particular atención Si no quiero salir escaldado Por lo tanto Hay una primera parte emocional Que está conseguida Evidentemente Es frágil Hay que trabajar Intensamente En todos los frentes Segunda explicación Y perdona Que me pase Minuto y medio Pero me parece capital Y es una lección También aprendida En el mar menor Y en Doñana No solamente Computa El conocimiento científico Con respecto al ecosistema Sino que la necesidad De trabajar En el contexto socioeconómico Es capital Si no No funciona No vale trabajar Limpia Nítidamente Solamente En un hábitat Porque el hábitat Está íntimamente relacionado El estado de conservación De ese hábitat Con la sociedad Que está cerca Y tercera cuestión Y con esto Termino Ya me he venido arriba Es cuando digo Que el foco de atención Se concentra Y el foco de atención No solamente Desde el punto de vista De la opinión pública Local Regional Nacional La batalla Con respecto A calidad Y cantidad De agua Ecosistema Hábitat Y futuro Socio económico Ha sido Un espacio De atención Preferente Y enormemente Ansioso En Europa Es decir Ha sido Este ariete De tensiones Son capaces De resolverlo Adecuadamente O vamos O estamos vislumbrando Un anticipo De colapsos Y de enfrentamientos En el que no se sabe Cómo se va a ganar Por tanto Es muy importante Ganarlo Por nuestros ecosistemas Por nuestro presente Por nuestro futuro Por nuestro contexto Socio económico Pero también Porque debemos ser capaces De demostrar Que es una agenda Que merece la pena En todo caso Y que no es Una utopía Que no se puede conseguir Sí se puede conseguir Y ya me callo Tres minutos y medio después Tampoco te has pasado tanto Te has pasado Un minuto diez Decía Pablo Que la batalla Es ambiental Yo creo Que la batalla Es ideológica Pura Nos pretenden Convencer En el mar menor De que es Agricultura O medio ambiente Y es agricultura Y medio ambiente Eso exportado A todo lo demás Nos pretenden Convencer En cualquier hábitat Que es Economía O medio ambiente Pero es que Sin medio ambiente No hay economía Y yo me voy a ir Al ámbito europeo Lo estamos viendo Con la batalla Que se está dando Para no aprobar La ley de restauración De la naturaleza Cuando algunos países Bloquean Diciendo que Si van por la naturaleza Se hunde su economía Y es justo al revés Es justo al revés Y no tenemos que caer En esos falsos dilemas Ideológicos Que nos plantean Porque nosotros Sabemos la solución Al dilema Sin medio ambiente No hay economía Y si apuestas Por la economía Y se cae el medio ambiente Se caerá el medio ambiente Y la economía Ya lo ha dicho Pablo antes La pérdida de valor De los alojamientos turísticos Alrededor del mar menor La pérdida de valor De algunos productos agrarios En otros territorios Que piensan Que no pueden comprar Esos productos agrarios Porque contaminan Un ecosistema Y así todo derivado Y por lo tanto Yo creo que tenemos Que seguir apostando Por lo que hemos apostado En esta legislatura europea Y es por nuestro pacto verde Porque es la mejor manera De garantizar Nuestra economía Y nuestra competitividad Económica Futuro Y por supuesto De salvar nuestra naturaleza Pues muchas gracias Queda tiempo Para una pregunta rápida ¿No? Porque son cinco Entonces mira Por aquí tenemos una pregunta Hola buenas Yo me llamo Alex Y nació en Cartagena También Pablo Me crié en la manga Del mar menor Y la verdad es que para mí Es un honor Y es un orgullo Que estéis aquí Que estéis presentando esto Que la lucha del mar menor Esté llegando tan lejos Y la pregunta Que os quería hacer Era si podríais Hacer una valoración Al proceso De la ILP Y que finalmente Cristalizó En la ley 19 del 2022 Sobre la personalidad Jurídica del mar menor Y el papel que tuvo La sociedad En este caso Cristalizada En la labor del movimiento SOS Mar Menor Y muchas de la De la gente De la comarca Y el papel de gente Como Teresa Vicente Y los federatarios De esa ILP Y la potencialidad Que creéis que pueda tener Esa ILP A la hora de luchar En ese terreno Contra el cambio climático Y para proteger El mar menor Muchas gracias Pues te contesto yo Si te vale La ILP Yo la recojo en el libro Para mí supone Un En cierto modo Un tirón de orejas A En gran medida A determinadas administraciones Un tirón de orejas Incluso A la actividad política Que se había llevado Hasta ese momento Hasta hace unos años O hasta unos años anteriores En los cuales la sociedad No tenía la sensación De que se le estuviera dando La respuesta Adecuada A la cuestión Yo tampoco soy experto En temas jurídicos Por lo tanto No sé muy bien Cómo acabará la cosa Sé que hay una serie De reglamentos Que todavía se están regulando Por lo tanto Habrá que esperar un poco Sí que Haré una reflexión Rápida Que es que La ILP Y otros mecanismos Que a priori Gozan de un amplio consenso Como decía al principio A veces son Pueden generar unos consensos débiles No digo que este sea el caso Pero sí que me gustaría Alertar De esta cuestión Leí hace poco El libro que ha escrito Otro ministro Lo siento Pablo Bustindui Ha publicado un libro Que se llama Política y ficción Y hablaba de Que hay determinadas ideologías Como decía Marco Batalla ideológica Que te venden Determinados mitos Que te prometen Un futuro mejor Pero en realidad son mitos Por ejemplo Con la igualdad De oportunidades Pues te venden El mito De la meritocracia ¿Vale? Al final sabemos Que no funciona Pero te dicen Ey como la meritocracia Existe y funciona Ahora no hay Igualdad social Pero dentro de un poco No te preocupes Que lo habrá A veces sucede lo mismo En el campo del medioambiente Con otra serie de cuestiones Que se mitifican mucho Y en realidad tienen un problema Que es que cuando tú Una solución Te dicen que va a actuar En el futuro Y no está claro Que eso vaya a suceder A veces se corre el riesgo De que se produce una cosa Como dice este Pablo Que es la despolitización Del presente Y con la vicepresidenta Lo hemos hablado muchas veces Que cuando hay que actuar Es ahora Necesitamos actuar ahora Y no podemos estar pensando No, bueno Hacemos esto Hacemos lo otro Y dentro de un tiempo Ya se solucionarán las cosas Ya lograremos Un medioambiente más sano Por una medida O por otra No digo que este sea el caso Pero sí que es cierto Que hay una sociedad Que por falta a veces Sobre todo allí Por falta de determinadas respuestas Pues caen una serie De consensos débiles La ILP No tengo una opinión clara Porque como digo Todavía hay que ver Cómo se implementa del todo No sé si alguien quiere añadir algo más Si no había otra pregunta por aquí Pero tenemos exactamente Dos minutos para contestar Bueno, dos minutos Entre tu pregunta Y una respuesta Que debe durar un minuto Voy a intentar ser muy rápido Y yo tuve la suerte Hace más o menos un mes De hacer una pregunta Bueno, la suerte De ver una presentación de Pablo Sobre su libro Una presentación mucho más detallada Y yo hice una pregunta A la cual él no supo exactamente contestar Que era Si la situación del mar menor Podría ser una ocasión De probar la directiva La nueva directiva Sobre ecocidios Que ha sido votada Por el Parlamento Europeo Recientemente Porque la descripción Que me dio Pablo De la situación Del mar menor Me parecía Que corresponde A la definición De ecocidio Entonces quería aprovechar La presencia de Marcos Ross Y de Teresa Para ver si Ellos Tienen la respuesta A esta pregunta Genial Muchas gracias Pues no sé quién de los dos Quiere contestar En un minuto A ver En un minuto Y sin meterme En ningún verengenal Lo que aprobó El Parlamento Europeo En uno de sus informes Introdujo la palabra Ecocidio No hay una directiva Sobre ecocidios Y es un informe Que es una resolución No vinculante Del Parlamento Europeo Y ya se excita el ecocidio Yo creo que es un paso Muy importante Hacia adelante Que una institución Como el Parlamento Europeo Hable de eso Pero nos falta Probablemente La siguiente legislatura Para empezar a tener Una regulación O entrar en términos Jurídicos y legales Que permitan hablar De eso más profundamente Creo que ese es el estado De la cuestión Actualmente Yo pensaba que era Una segunda oportunidad Para Pablo A ver Desconozco Cómo está El debate De las instituciones europeas En este momento Actualizado Lo que sí es verdad Es que hay una demanda Creciente Obviamente De cooperación A través de las fiscalías De medio ambiente Y de determinación De definición De figuras criminales Contra el medio ambiente Incluso Como bien conocéis El impulso A un tribunal Ambiental Internacional Que permita Ir generando Una justicia Ambiental Internacional Más potente Cosa que Es verdad Que no es sencilla Pero es verdad Que se detecta Una Primero Líneas de cooperación Cada vez más intensas Y segundo Una voluntad creciente Y el despliegue El desarrollo Toda la potencialidad De reconocer Personalidad jurídica Un ecosistema Diré que es Novedoso Pero es También complejo Desde el punto de vista De la estructura tradicional Del derecho O sea que todavía Tiene mucho recorrido Y lo vimos Cuando el Consejo de Estado Se pronunció al respecto Con el reglamento Es decir Que es importante Que los debates Se consoliden Y vayan Facilitando la identificación De cómo seguir avanzando Y ir aprendiendo Por el camino Pero cómo seguir avanzando Y esto puede ser Una opción Una alternativa Yo simplemente decir Que como habéis podido comprobar Es normal Que no supiera Que responder Porque Ha quedado claro Que si no lo saben ellos Que no lo sepa yo Peor hubiera sido Como hubiera inventado algo Y ahora hubieran dicho Que no se sabe Pues muchísimas gracias Y la verdad es que Nos hemos ajustado Muchísimo al tiempo Así que Le voy a ceder la palabra A Marcos Que va a cerrar Esta parte De la sesión Con unas conclusiones Así que Cuando quieras Gracias Isabel Y sobre todo Gracias a todos Los que habéis venido Esta tarde Y a todos los Presentes en la mesa Por esta sesión Que yo creo Que ha sido Productiva Y que ha sido Interesante A mí me gustaría Poner en valor Que que estéis aquí Esta tarde Muestra Es una muestra De que estáis implicados En el problema Y que estáis implicados En la búsqueda De soluciones El mar menor Está muerto Y ya no hay vuelta atrás Hemos perdido la batalla La mala gestión Del problema Ha hecho que lleguemos A un punto de no retorno Es imposible Salvar la laguna No os asustéis Esto es lo que Se decía Hace unos años Desde determinados sectores Una afirmación Que algunos Interesadamente Esperaban que Se extendiera Para abandonar El mar menor A su suerte Pero luego sucedieron Los episodios De anoxia La sopa verde La mortalidad De peces Y el escenario Era muy trágico Pero lejos De todo ese abandono Algunos Y muchos Estáis aquí hoy Nos pusimos Todos manos a la obra Yo quiero Explicar un poco Lo que hemos hecho En las instituciones europeas Nos hemos centrado En que las instituciones europeas Conozcan de cerca La degradación De la laguna Y pongan el foco Y logramos Que la Unión Europea El Parlamento Y la Comisión Se preocupen Por el asunto Que sea un tema De debate en Bruselas Cuando yo llegué Al Parlamento Europeo En 2020 El 1 de febrero De 2020 Había sido La sopa verde En 2016 Y la anoxia En 2019 Y el Parlamento Europeo No había tenido nunca Un debate Sobre el mar menor Y había Eurodiputados De la región de Murcia Anteriormente En la anterior legislatura Nunca hubo un debate Y además No hubo un debate Pero la Unión Europea Tiene varias normas Que afectan A áreas concretas De la laguna Tenemos la directiva De hábitats Que regula Las zonas De especial conservación Tenemos la directiva De aves Que regula Las zonas De especial protección De aves De la laguna 6 CEC Y 6 CEPA En el entorno De la laguna Tenemos la directiva Nitratos Que debería regular La contaminación De las aguas Del acuífero Y del mar menor Y Y con la Transposición De estas directivas El mar menor Tiene que tener Un marco legislativo Claro Y lo tiene Pero la labor Comunitaria No se queda ahí Existe una vigilancia Real sobre el estado Del ecosistema Hay muchas advertencias Que La Unión Europea La comisión Ha hecho A España Por Algún incumplimiento De algunas Estas directivas Muy recientemente En marzo Conocimos La sentencia Del incumplimiento De la directiva Nitratos Que también Afecta Al acuífero Y al mar menor Por no haber Aplicado Las medidas Complementarias Que pidió La Unión Europea Responsabilidad En buena parte O competencia En buena parte Autonómica Y que pone En cuestión La mala gestión Que se está haciendo En aquella Comunidad Y en esa Mala gestión También podemos Incluir Aquel Aquel expediente De infracción Que se abrió También Sobre la directiva Hábitat Por no Convertir Los anteriores LIC Y poner planes De gestión Y convertirlos En zonas Especial En el año En el año 2015 Aunque sí Que es cierto Que en el caso Del mar menor Fue de los primeros En que el gobierno Regional reaccionó Y aprobó El plan de gestión Integrada De todas las zonas Y ahora nos Encontramos con Un nuevo expediente Abierto En 2023 A finales Que habla Del carácter Insuficiente De la lista De lugares De importancia Comunitaria Y que algunos De los hábitats Y especies Designados Como el LIC De la franja litoral Incluido el mar menor Son insuficientes Por eso yo creo Que sí Que la Unión Europea Legisla Y la Unión Europea Controla Y está cerca Y está con el foco Puesto en el mar menor Especialmente en materia Del medio ambiente Y no puede ser De otra manera Además en una legislatura Ya lo he dicho antes La legislatura del Pacto Verde Y todo este trabajo Que acabo de relatar Ha recaído En la Comisión Europea Pero también El Parlamento Europeo Se ha volcado En este mandato Con el mar menor Hemos conseguido Tras varios intentos Lo propusimos Hasta dos veces Y una tercera Conseguimos Que hubiera una misión Una visita De diputados Al mar menor Porque yo creo Que además Eso recogía La petición De seis organizaciones Ciudadanas Que habían hecho A la Comisión De peticiones Al Parlamento Europeo Tuvimos la visita Los días 23, 24 y 25 De febrero de 2022 Justo el día Que empezaba La guerra de Ucrania Y participamos Diputados De todos los grupos Políticos De distintos países Y gracias a esta visita Pudieron conocer El estado De la laguna Se reunieron Competicionarios Autoridades nacionales Regionales Locales Científicos Asociaciones Representantes políticos De todo tipo Visitamos Las zonas afectadas Y además Sufrimos el bochorno Y Pedro está aquí De cómo En la noche anterior El Gobierno regional Echó arena limpia Sobre los lodos Y los fangos De la playa Y hubo que destaparlos Y aquella imagen Tan icónica De destapar los lodos En la visita De los eurodiputados Y al final Tras meses Muy duros de negociaciones Conseguimos aprobar Un informe Que se detallan Por un lado Las causas Y por otro lado Las recomendaciones Para salvar El ecosistema Recomendaciones Como Que se implemente De verdad La ley del mar menor Que se aprobó En el año 2020 Precisamente Por la movilización Popular Que hubo Después Del episodio De anoxia De octubre De 2019 Que se acaben Con las extracciones Ilegales de agua Que bueno Mal que bien Estamos ahí Con el impulso Del ministerio De transición Y de la confederación Intentando conseguir Que al final La autoridad regional Cierre definitivamente Esas extracciones Ilegales Que se acabe Con las transformaciones Que Agrícolas Y ganaderas Que no tienen Legalizada Su actividad O no tienen La evaluación Ambiental Y también El informe Lo dice Que se aplique Aunque va a ser Muy difícil Porque la contaminación Difusa de las aguas Por nitratos Es muy complicada Pero el informe Dice que se aplique El principio De quien contamina Paga Que es el principio Que rige El derecho ambiental De la Unión Europea Porque al final El daño Que se ha producido Sobre el mar menor Lo estamos pagando Con 500 millones De euros Y con sanciones Que nos van a venir O nos pueden venir Por esa sentencia De la directiva Nitratos Pero recaen Sobre todos nosotros No sobre Quien ha hecho El daño ambiental También pedimos El informe Y se aprobó Y se aprobó Por una mayoría Bastante amplia De diputados Que se ponga en marcha El plan de ordenación Del territorio Si no ordenamos El territorio Alrededor de la laguna No habrá Supervivencia de la laguna Y después de tres De casi cuatro años Aprobada la ley Ahora tenemos Licitado Ese plan de ordenación Del territorio De toda la cuenca De la laguna Pero es que la ley Marcaba un plazo De tres años Para tenerlo Aprobado Y ahora se acaba De empezar La licitación Por suerte Y yo creo Que por suerte Frente a ese panorama Desalentador Hay cosas Que han ido mejorando Y yo creo Que casi todo Lo que ha mejorado Casi todo No quiero ser injusto Pero casi todo Ha sido gracias Al apoyo continuo Del gobierno de España Y del ministerio De transición ecológica Y realmente Las medidas Que están ahora Aliviando La situación Del mar menor Son las que se están Implementando Con ese marco De actuaciones Prioritarias Del que hemos hablado Desde el principio Casi 482 millones Previstos Reservados Más de ciento y pico Si probablemente Me equivoque Vicepresidenta Más de ciento y pico Ya licitados Más de cincuenta y tantos En ejecución Y que tienen que tener Impacto En la laguna Y tienen que tener impacto En esa mejora De la laguna Y yo quiero terminar Esta parte del evento Antes de darle La palabra A la vicepresidenta Para que cierre El evento Dándole las gracias Sobre todo También Ya he hecho Al ministerio A Pablo Por el trabajo Por la determinación Por el rigor Que has tenido Seleccionando Todas las fuentes Seleccionando Todos los datos Y poniéndolos Ordenándolos Cronológicamente Poniéndolos Negros Sobre el banco Porque hacía falta Y además Porque tu libro Ha servido hoy Para ponernos aquí Para tenernos esta tarde Hablando Mucho más Que sobre el libro Hablando Sobre qué queremos Que sea El mar menor Para reflexionar Sobre el contexto Económico Social Político Ambiental Científico Que son las cinco variables Que influyen Y que hemos hablado Antes de venir aquí Y también Hemos hablado Sobre las soluciones Y las acciones necesarias O podemos reflexionar Sobre soluciones Y acciones necesarias Para que la laguna Tenga un futuro prometedor Tenga un futuro prometedor Porque yo creo que De este evento Además del intercambio De opiniones Yo me quedo Con una última idea Ojalá Pablo Que dentro de muy poco tiempo Puedas escribir Otro libro Otro libro Sobre el mar menor Y sea El mar Que revive Porque eso Significará Que entre todos Sociedad Ciencia Y política Hemos vencido En esta lucha Para salvar El mar menor Muchas gracias Pablo Y doy la palabra Ahora a la vicepresidenta Para que cierre el evento Yo voy a procurar Ser muy breve Porque he llegado tarde Porque he visto Que la oficina Del Parlamento Europeo Nos tiene preparado Un espacio Para que intercambiemos Impresiones Entre ciencia Política Y Y comunicadores Y porque creo Que ya han salido Muchos temas A relucir Muy interesante No sin Antes Subrayar algo Que supongo Que han dicho Desde el principio Y es que Aunque Pablo Y Marcos No sean primos Comparten algunas De las características Esenciales Que explican Por qué hoy Están aquí Por su pasión Por su rigor Profesional Por el componente Emocional Que representa El mar menor Por su compromiso Con respecto A la necesidad De recuperarlo Pero también Con la capacidad De activar Todas las palancas Que están al alcance De su mano En espacios Muy diferentes Para poder Hacer que esto Sea realidad Ahí me gustaría Iniciar Esta breve Comentario De cierre Indicando que Una de las Cosas Que me parece Que es muy importante Destacar Es el que Los que estáis En esta sala En esta sala Y muchos otros Y ha habido Referencias A la ILP Y a Teresa De Vicente Pero no solo Merecéis Un agradecimiento Especial Un agradecimiento Especial Porque cuando Las cosas Se orientan En la buena dirección Y parece que Tienen futuro Y se entiende Que no hay que elegir Entre Fresas Odoñana Porque si se hace así Probablemente no haya Ni fresas Ni doñana Todo el mundo Se apunta Pero cuando El debate Sobre fresas Odoñana Y me estás quitando Las fresas O me estás quitando Las lechugas Los tomates Y los pimientos Es álgido Es muy difícil Es muy difícil Mantener la convicción La pasión La paciencia Y las herramientas De comunicación Que permitan Mantener viva La esperanza Y reforzar La capacidad De tejer Complicidades Con muchos Por eso a mí me gustó Que el prólogo Que no lo ha escrito Pablo Pero lo hubiera podido escribir Empiece así Empiece Agradeciendo A ANSE Y a WWF La voz de alarma Y el compromiso Con ese territorio Con la laguna Desde siempre Pero en particular El momento En el que Ante la desolación Que representa En el año 2016 La aparición De esa primera Sopa Verde Fueran los transmisores De la información De sonar Las campanas Para que desde los medios De comunicación Se llevara El foco De atención A donde corresponde Al mar menor Y las causas Que generaban Este problema A pesar de todo Lo que hubo que oír En aquel momento Que se oyeron Muchísimas tonterías Y perdonadme Que lo diga Con esta cruz Tonterías Todavía oímos Algunas Tonterías Y tuvieron la valentía De decir esto Que está pasando aquí No es culpa De esas tonterías Al revés Son las tonterías Las que nos han llevado A esta situación Así que Agradecimiento Obviamente Las personas Que desde el territorio Con a veces Herramientas Muy elementales Más allá De la pasión La voz Y la convicción Han estado En los momentos Duros Y no solamente En los maduros Intentando Poner de manifiesto Lo importante Que es volver A una cierta Racionalidad A la hora De relacionarnos Con los ecosistemas Que nos ofrecen Los servicios Y la riqueza De la que disfrutamos También me gusta Pensar Que no hablamos Del mar que muere Que en breve Hablamos del mar que resucita Porque el mar que resucita Es fundamental Para poder mantener Esa autoestima Que tenemos una gran oportunidad De hacerlo Que creo que hemos ido Aprendiendo entre todos Gracias a ese diálogo Entre actores sociales Comunidad científica Y administraciones Sobre cuáles son Las distintas palancas Que debemos poder activar Para que las cosas funcionen En distintos niveles De decisión Y que esa oportunidad Hay que consolidarla Esa oportunidad Hay que consolidarla A través de todas Las herramientas Que hoy hemos identificado Algunas que puedan surgir Paciencia Y constancia Y constancia 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 Los milagros No existen No va a ocurrir De la noche a la mañana Pero la naturaleza Es enormemente resiliente Y cuando cuenta Con una oportunidad Y se acompaña Esa oportunidad Y se mantiene Esa oportunidad En el tiempo Es capaz De recuperarse Queremos Que no se vuelvan A dar circunstancias Como esta En ningún sitio Pero si mantenemos Ese empeño Aquello se recuperará Aquello se recuperará Pero nos falta Esa conexión emocional Así que voy a hacer Un spoiler Porque lo que no se mide No se conoce Lo que no se ve No se siente Y no queremos Que esta señora Que te decía Aquello de Yo no sabía Que había tanta vida Hasta que me la encontré Muerta en la orilla Sufra Sufra De cara al futuro Ni que haya nadie Que vuelva a estar En esa circunstancia Es un spoiler Un poco pequeño Pero es relevante Una de las cosas Que hemos activado Que evidentemente No es la medida Más relevante Aunque tiene un uso Instrumental Muy potente Tanto en el proceso De toma de decisión Como en la comunicación Con la gente Es construir un gemelo digital Un gemelo digital Que presentaré En mi próxima visita Al mar menor Y que nos permite ver Qué ocurre Con los distintos elementos Que generan dinámicas diferentes Poder anticipar Visualizar Qué representa En tres dimensiones Que se haga O que no se haga Que se intervenga O no se intervenga Que se intervenga O no se intervenga En esta dirección O en esta otra E insisto Por supuesto Que es un elemento importante Desde el punto de vista De la El fortalecimiento De la capacidad De decisión Pero es también Un elemento Enormemente importante Desde el punto de vista Educativo y de divulgación Es una de las cuestiones Que aparece En el marco de actuaciones Insisto No es la más importante Pero sí tiene Una orientación No solamente Destinada a mejorar El proceso de toma de decisión También Capital Fundamental Mantener La atención El entendimiento La comprensión De cuáles son Las dinámicas Que están detrás De procesos Tan complejos Como los que explican Por qué las cosas Funcionan No funcionan Por qué los ecosistemas Mueren Sobreviven O se recuperan Digo todo esto Porque como decía antes Me pasa como a Marcos Yo quiero un mar que viva Quiero actores En el territorio Solventes Desde el punto de vista Científico Riguroso Desde el punto de vista De la acción Apasionados Desde el punto de vista De la defensa Pensando En sus vecinos Y compañeros Pero también A las siguientes Generaciones Pero creo que es Importante dar Las batallas Cuando toca Y ahora nos toca Dar esta batalla En junio Vamos a decidir Quienes son nuestros Representantes En el Parlamento Europeo Y confiamos Que en esta casa Siga estando aquí Los delegados Que nos Abren sus puertas En todo caso Que seguro que será así Y nos parece muy distante Nos parece muy lejano Y no lo es Decía antes Que son las instituciones Desde donde somos capaces De articular un proyecto común En Europa Desde donde somos capaces De hacer un poquito más fácil Procesos de transformación profunda Que requieren una implicación Por parte de los actores Y complementariedades Muy distintas Donde hemos sido capaces De activar una palanca Que ha puesto En el centro del debate público De las políticas europeas Con todas las imperfecciones Lentitudes Porque Como sabe Pablo Nosotros somos el ministerio No hay bien que por mal no venga Siempre hay algo Que a alguien le parece mal Porque no es suficientemente rápido O porque O porque va demasiado rápido Pero si nos sentimos Los Responsables En el territorio De algo que entendemos Que es una gran oportunidad Para Europa Porque no hay que elegir Entre Doñana O las fresas Las lechugas O el mar menor Sino que si queremos Lechugas Fresas Prosperidad Y bienestar Para los ciudadanos Suelo que no se desertifique Agua fresca Y potable Para las personas Sectores económicos Preparados Para los impactos Los cambios Tan profundos Que se están produciendo En el entorno En el que despliegan Su actividad Necesitamos Una agenda verde Y una de las cosas Más graciosas Que me ha pasado En estos últimos días Que se convirtió Me decía una de las directoras Que me acompañaba De broma Cuando me entrevistaron Ahí en el último Consejo de Medio Ambiente De la semana pasada Es que me preguntaron Pero está la agenda verde En riesgo Toda esta presión Para reducir Descartar Blanquear No blanquear Dulcificar O retrasar La agenda verde Se está abriendo paso ¿Qué va a ocurrir? Usted piensa Que esto es muy preocupante Entonces yo dije una cosa Que primero lo dije en español Luego me lo hicieron Traducir al inglés Y se convirtió En la frase del día Dije, mira, vamos a ver Uno puede tener debates Políticos de todo tipo Puede considerar Que determinadas decisiones Se pueden tomar hoy Y se pueden tomar más tarde Pero hay aspectos De la vida Y obviamente Los aspectos de la vida Del planeta Son una de estas razones Que tienen sus propias dinámicas No entienden Ni de elecciones Ni de colores de partidos Ni de donde se viva O donde no se viva Ocurren Ocurren Las leyes de la física De la química Los ecosistemas Evolucionan Ocurren Y no se puede pedir recreos No se puede pedir recreos No se puede pedir pausas Pensando que habrá Un momento mejor en el futuro Porque lo cierto Es que probablemente Será mucho más costoso Mucho más complejo Con mucho más daño Mientras que las decisiones De hoy Me reducen riesgo Me permiten invertir En beneficios directos Para las personas Y no solamente Para los ecosistemas Entonces The Guardian tradujo Algo así como No time for recreational breaks Y digo Bueno, pues esto ha quedado Muy bonito Los recreational breaks Han quedado muy bonitos Pero sí Quiero subrayar Este dato Porque es increíble Increíble Lo que cuesta avanzar Aprender Consolidar Pensar que El factor humano Es un factor racional No es un factor racional El miedo Es una herramienta Muy poderosa Que a veces Activa en contra Incluso de los intereses De quien siente el miedo La pérdida de privilegios Genera un pánico Muy grande Y por tanto Una defensa Muy fuerte Frente al cambio Y todo esto Acaba deteriorando El bienestar común Y nos acaba Colocando a todos En una situación Muy complicada Pero hay que explicar Las cosas De manera que la gente Lo entienda ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué no solamente No están enfrentadas Sino que son las acciones Del win-win En las que todos Nos queremos ver representados? ¿Por qué al revés Debería ser Un elemento Extraordinariamente motivador Que nos implique En dimensiones muy diferentes De la vida colectiva O de las expectativas De retornos económicos Incluidos Y que efectivamente No se deprecien Las viviendas De la manga del mar menor Porque a ver Quién va a ir ahí Con aquello Tal No sé qué O no se deprecie La actividad agrícola O puedan vivir Unas salinas artesanales En marcha mala Y pueda ser Un punto de encuentro De aves migratorias O de flamencos Y yo creo que Esa es una batalla Que hemos empezado A ganar Pero que sigue siendo Muy frágil Sigue siendo muy frágil La atención A la preocupación social Al factor humano Enormemente irracional Mucho más irracional Y emocional De lo que la propia definición De la racionalidad implica Porque no son decisiones Siempre racionales Es capital La atención A quien se puede ver amenazado Se puede sentir Aunque no sea real Amenazado por un proceso De cambio muy intenso En muy poco tiempo Es importante Y esto requiere Que el papel Que ha desempeñado Pablo A la hora De recoger En su libro Esa combinación Del Pablo científico Del Pablo divulgador Del Pablo activista Del Pablo No diré poeta Pero casi Del Pablo que ha pasado Por lo difícil Que es mover una agenda Desde las instituciones Que a veces uno parece Que lo puede hacer todo Y hombre, hacemos todo lo que podemos Pero no necesariamente Todo lo que nos gustaría Es importante Activarlo en cada uno de nosotros Así que sí El mar menor Como te preguntaba Isabel Es esa frontera Esa vara de medir Sobre si sí o si no Ese chequeo Sobre si de verdad Somos suficientemente maduros E inteligentes Como para activarnos Tal y como En las últimas páginas De tu libro Orientas En la buena dirección O si nos dejamos Arrastrar Por las bajas pasiones Y la pereza Y Se nos Tiramos la toalla Y se nos Viene abajo esto Y esto cuenta Desgraciadamente Cada día Y una cosa es El nivel de divulgación General Que es complejo Y otra cosa es Activistas comprometidos Estupendos Batalladores De cada día Como estáis en esta sala Con esa capacidad De convicción En esferas muy diferentes Que yo creo Que hay que seguir Generando Y ampliando Así que Querido Pablo Muchísimas gracias Un gran honor Un privilegio Isabel Es un gusto Siempre oír tus preguntas Y tus comentarios Muy pertinentes Y querido Marcos Te queremos ver En el Parlamento Europeo Después de junio Dando las batallas Como las has venido dando Hasta ahora Por el mar menor Y por mucho más Y a todos vosotros Cada día En cada uno De vuestros Correspondientes Espacios Sabiendo que desde La administración En todo caso Tenemos gran capacidad Que debemos activar Para seguir alimentando Los círculos virtuosos En lugar de Los círculos Viciosos y negativos Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!